Martita Valente Solas, solita vivo yo, esperando por tu querer Solas, solita estoy aquí, esperando por tu amor No sé cuándo tú volverás, por este cariño mío No sé cuándo tú volverás, por este amor sincero Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste amarme, amarme hasta la muerte No sé cuándo tú volverás, por este cariño mío No sé cuándo tú volverás, por este amor sincero Venga mi sentimiento, donde mi amor, donde mi amor se hizo pedazos ¡Por ti me gritó! Solas, solita vivo yo, esperando por tu querer Solas, solita estoy aquí, esperando por tu amor No sé cuándo tú volverás, por este cariño mío No sé cuándo tú volverás, por este amor sincero Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste amarme, amarme hasta la muerte No sé cuándo tú volverás, por este cariño mío No sé cuándo tú volverás, por este amor sincero